El IBEX 35 despide una semana claramente negativa en la que ha perdido los 10.000 puntos. De momento, el selectivo español se ha sujetado en los 9.800 enteros, aunque los analistas no descartan un ataque al nivel de las 9.700 o 9.600 unidades. En las últimas jornadas, los números rojos han sido los protagonistas debido al temor a que los bancos centrales no recorten los tipos de interés al ritmo previsto por el mercado. Esta idea se ha generado a raíz de una serie de comentarios tanto de vaqueros centrales como de líderes del mercado, muchos de los cuales han hablado desde el foro de Davos, que finaliza este viernes. La tesis de que las bajadas de tipos no serán tantas ni tan tempranas como el consenso espera también ha provocado una subida de las rentabilidades de los bonos, que ha sido una constante. Por lo demás, la agenda de este viernes ha incluido el IPC de Japón de diciembre. La tercera economía más grande del mundo registró una tasa de inflación general que alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2022, disminuyendo hasta el 2,6%. En cuanto a otras referencias destacadas de la jornada, se han publicado las ventas minoristas del Reino Unido que han decepcionado y que sugieren una posible recesión. ¡Gracias! ¡Gracias!